¿Por qué es tan importante saber los signos vitales de un paciente antes de valorarlo? Porque simplemente desde que ve los signos vitales puedes determinar si un paciente es grave o no es grave. Este es el caso en el cual la frecuencia cardíaca, que la marcan como 127 en azul, está elevada. La frecuencia cardíaca debe estar por debajo de 100 latidos por minuto con un mínimo de 60 latidos por minuto. En este caso son 120, que significa taquicardia. Sin embargo, no nos quedamos solamente con eso. Resulta ser que también vemos la presión arterial marcada ahí como 85 sobre 40, con una presión arterial media de 48. Esto evidentemente es un estado de hipotensión, donde como valores mínimos debemos andar rondando entre 90 a 60. En segundo punto vemos la saturación de oxígeno, 94%, que está al aire ambiente y esa se puede catalogar como normal. Aquí marca en este monitor la temperatura, sin embargo, no estaba bien colocado el sensor, pero nos marcaba una temperatura de 39 grados. Ante ese contexto, es un paciente grave. Yo nada más viendo los signos vitales, sin haber revisado al paciente, yo digo este es un paciente grave que requiere atención inmediata. La importancia de los signos vitales. Gracias. Gracias. Gracias.